hola que tal gente bienvenido a este su canal TajoSelfull en esta ocasión les traigo un huawei y7 2019 el cual se encuentra con un bloqueo de pin si el cliente el cual me lo trajo se olvidó y pues por más que intenta no logra llegar con el pin correcto el cual puso en su dispositivo entonces debido a esto lo que vamos a hacer es un HRC o restablecimiento del dispositivo para así poder saltar este código pin de bloqueo así que quédate en este vídeo y haz paso a paso todo lo que voy a hacer bueno aquí vamos a a intentar apagarlo ya que necesitamos nuestro teléfono totalmente apagado ya para acceder al al modo recovery para poder formatear ok aquí vamos a vamos a darle apagar sí bueno aquí una vez que ya nuestro dispositivo está totalmente apagado lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido o power más botón volumen arriba o volumen más ok vamos a presionar esos dos botones al mismo tiempo si al mismo tiempo lo presionamos por unos por unos segunditos sí hasta que nos bote al modo record aquí soltamos el el botón de encendido y pues sólo quedamos con el volumen arriba así sólo quedamos con el volumen arriba y como pueden ver aquí ya nos ha votado al menú es muy sí ok bueno aquí nos aparecerán tres opciones lo cual dice borrar datos restablecer valores de fábrica vamos a darle en esta segunda opción y aquí lo que nos pide es que escribamos la palabra yes ok vamos a escribir la palabra yes ponemos x e y s si una vez que hacemos estos vamos a darle donde dice don don acá bajito damos en don si damos en don vamos a ver si escribimos bien si ahí está todo bien bueno vamos a darle entonces ya que no nos permite acá vamos a darle aquí donde dice borrar datos restablecer valores de fábrica ok aquí vamos a darle otra vez borrar datos establecer valores de fábrica ok y como pueden ver ahí ya ha empezado el restablecimiento de los valores predeterminados de nuestro dispositivo para así saltar ese código el cual el cliente se olvidó accidentalmente y pues es necesario que vuelva a utilizar su dispositivo huawei y siete dos mil diecinueve aquí tenemos que esperar de que llegue al cien por ciento como podemos ver está en cincuenta y pico por ciento que aquí nos dicen que no manipulemos ninguno de estos botones mientras se está haciendo este proceso de restablecimiento o de formateo ok aquí ya está en un ochenta por ciento ya casi estará nuestro dispositivo totalmente formateado y liberado del código ok así que aquí no cortaré vídeo sino que lo dejaré tal como está bueno ya está llegando al cien por ciento aquí dice que se restableció ahora lo que vamos a hacer es darle acá vaciar partición de memoria cache ok vamos a darle esta segunda opción ya para que el teléfono quede un poco más libre de archivos bueno vaciar partición y bueno aquí lo único que vamos a hacer es reiniciar sistema ahora vamos a darle en reiniciar sistema ahora esto es como una reiniciada para que el dispositivo se encienda y proceda con con el proceso aquí para que pueda encender si aquí nos toca esperar un momento siempre se lleva unos cinco minutos puede ser si así que dejaremos nuestro dispositivo para que termine de cargar totalmente si ok como pueden ver ahí está empezando a iniciar nuestro dispositivo ok esto es fácil solo tienes que poner un poco de cuidado y tú mismo hacerlo ok si 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 tú mismo haz esto esto no es complicado solo debes intentarlo tú mismo si así que suscríbete a este canal ok dale like a todos los vídeos del canal eh deja tu comentario en la cajita de comentario pues si alguna duda pregúntalo si ok además te invito para que compartas mi canal para que compartas mis vídeos en las redes sociales para así para que hagas una pequeña colaboración con este humilde canal ok el cual es tajoselful ok este canal se dedica a dar información ok lo cual es necesario quizás son pasos muy sencillos pero no lo sabemos entonces ya tú sabes que cuando uno no sabe algo pues ya ya le es como difícil pero ya cuando tú sabes ya tú dices bueno pero aquello tan fácil pues no podría hacerlo bueno esa es la forma correcta por eso es muy fácil que te es bueno aprender si poner atención y ser muy cautelosos en obtener buenos conocimientos los cuales nos servirán para nuestra vida ok ok aquí esperamos un momento ok aquí no quiero cortar el vídeo para que tú veas todo el tiempo necesario el cual se necesita para este proceso no me gusta cortar los vídeos si ya si tú gustas puedes adelantarlo si puedes adelantarlo pues no hay problema si ok 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 pero es importante que termines de ver el vídeo completo a ver cómo hago como inicio al dispositivo una vez ya restaurado ok ok aquí seguimos esperando ya casi ya casi que ok aquí ok 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 Y ya está Y ya pueden ver ya nuestro dispositivo ha terminado de cargarse de aquel restablecimiento Ok, aquí nos pide, aquí nos manda bienvenido para que elijamos el idioma Bueno, en este caso le daré español Bueno, no soy de Argentina, bueno, voy a darle español Aquí nos pedirá el país, voy a poner Ecuador, ya que en este momento me encuentro en Ecuador, ¿sí? Aquí busco el país de Ecuador, aquí está Ecuador Bueno, una vez que ya estamos en comenzar Aquí nos pide que aceptemos todos los términos de política, de uso y privacidad Bueno, vamos en siguiente Aquí le damos omitir Aquí nos aparece para conectar red wifi Pero en este caso, pues al parecer no tiene cuenta de Google Así que daremos en omitir Ya si en caso ya te aparece para conectar obligatoriamente Ya es otro paso que tienes que hacer Ya es para saltarlo de la cuenta de Google O protección de antirrobo El cual es una cuenta que tienes que quitar sí o sí, ¿ok? Bueno, eso si pasa, pues me veré obligado a subirte un video Aquí vamos en omitir Omitir, ya que este dispositivo ya no tiene cuenta de Google ¿Ok? Aquí vamos en aceptar Aceptar Ya estos pasos Ya estos pasos ya ustedes me imagino que ya lo saben Aquí la cámara un poco se me está desenfocando Bueno Aquí vamos a dar en omitir ¿Sí? Aquí vamos a dar en omitir Aquí vamos en no gracias Acá vamos en no gracias Acá vamos en más tarde Más tarde Y aquí daremos En actualizar manualmente Daremos en actualizar manualmente Y aquí daremos en finalizar Finalizar Aquí daremos en aceptar Aquí daremos en listo Esto es todo amigos Digo o clave ¿Sí? Eso es todo amiguitos Así que gracias por ver este video Suscríbete a este canal Ok Suscríbete a este canal ¡Buenando! Gracias por ver este video ¡Buenando! ¡Buenando! ¡Buenando!